¿Dónde está el PP? 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 Estamos manifestándonos un jueves más, llevamos ya un año, empezamos antes de que nos despidieran, somos trabajadores, ex trabajadores de Telemadrid, y a pesar de que estamos despedidos, estamos esperando sentencia y seguimos viniendo aquí a protestar por los abusos que ha cometido la Comunidad de Madrid dentro de Telemadrid, el despilfarro, el dinero a los amigos, vaciar las arcas de la tele para terminar despidiendo a los trabajadores y como última instancia justificar el cierre de un servicio público de comunicación, que creemos que es esencial para la democracia y para la convivencia en la Comunidad de Madrid. ¿Me cuentas? ¿Parece que la política de la administración autonómica, en este caso, era de acoso y delivo? Sí, bueno, nosotros llevamos una relación muy tormentosa con la Comunidad de Madrid, con la dirección de la empresa desde hace ocho años, cuando empezaron, más de ocho años, casi diez, cuando empezaron a utilizar Telemadrid como un medio de propaganda y al servicio de Esperanza Aguirre, y para atacar al Gobierno del Estado exclusivamente, sin argumentos, sobre todo con la política del 11M, ahí es cuando empezó todo, y llevamos todo este tiempo luchando porque creemos que la televisión pública es necesaria, más allá de nuestros puestos de trabajo, que por supuesto queremos conservar, pero lo que queremos es una televisión pública que funcione y que esté al servicio del ciudadano. Lo que tenemos en estos momentos no nos sirve. ¿Y tú tienes que ver en este momento de convulsión social una de las alternativas que le quedará a la clase trabajadora es la de unir las marchas? Hombre, por supuesto, yo creo que nosotros, yo creo que la unión es fundamental. Aquí en Telemadrid, las tres representaciones sindicales, comisiones UGT y CGT, hemos trabajado codo con codo para frenar los abusos, para frenar esta catástrofe que es un ERE, que no hay que olvidar, además, lo hemos hecho todos juntos porque tenemos razones para ello, nos han despedido 860 trabajadores y han reducido el presupuesto para el año que viene en 1,5%. Es decir, el coste de reducir el presupuesto en una mínima parte supone que se tenga que despedir a tantos trabajadores. No, es un despido político, es un despido contra la clase trabajadora, quieren controlar, no quieren gente que dé testimonio de sus abusos, y entonces, pues no queda otro remedio que la unión, porque desde luego, por separado, no vamos a ninguna parte. ¡Pueblo de Madrid, movilízate! ¡Que a esos 5 vueltas van a tener los pies! ¡Pueblo de Madrid, movilízate! ¡Que a esos 5 vueltas van a tener los pies!